El Museo de la Revolución, localizado en el sitio de la Casa Hacienda La Fortaleza, al este de la ciudad, sitio de inmenso valor histórico para Nicaragua, pronto tendrá una calle de acceso adoquinada. Este es un proyecto que se ejecuta con fondos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estamos invirtiendo más de 4 millones de Córdoba en esta obra, que corresponde a 260 metros lineales de adoquinado, con sus obras complementarias. Las obras de revestimiento de 260 metros lineales de calles con carpeta de adoquin y obras complementarias se iniciaron este 31 de mayo y finalizarán en 80 días, calendario a partir de la fecha de inicio. Y año con año nosotros estamos ejecutando obras de este tipo, ¿verdad? Y hemos incrementado el volumen de calles que venimos mejorando y que venimos cambiando su carpeta de rodamiento en este municipio. Hemos incursionado, ¿verdad?, en un nuevo tipo de obra que es el concreto hidráulico. Eso significa que venimos trabajando sobre la lógica del bienestar de las familias. Desde la Casa Hacienda La Fortaleza, el general Augusto C. Sandino dirigió el 16 de julio de 1927 la Batalla de Ocotal, en una gesta guerrillera que pretendía hostigar a los soldados norteamericanos que se habían establecido en el edificio donde hoy es la alcaldía de esta ciudad. Es un eje de desarrollo bastante amplio y que nosotros esperamos que esto solamente signifique satisfacción y bienestar para la familia. Hoy iniciamos con este proyecto que ha sido una necesidad. Tendremos mejores condiciones para el acceso, para la seguridad, un buen papel el que se está haciendo, se está ejecutando y agradecer realmente ese esfuerzo complementario del gobierno municipal con el gobierno central. Además del Museo de la Revolución, en el tramo de calle están localizados cuatro centros turísticos, entre ellos el Divisadero, Balneario La Fortaleza, la Casa de los Rivas y el Museo Sacro de los Rivas. Así que vamos a hacer entrega del proyecto. Desde Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.